bueno ahora nos venimos por un cantón que se llama buena vista santa rita creo que se llama con el buen neto en la fotografía y el tamanito en el vídeo y me cae la cámara yo he notado que siempre que les hago historias en aquí en instagram no hablo casi sólo pongo la foto de lo que ando haciendo y así ahorita andamos tomando vídeo aquí en buena vista santa rita y la cámara no se me iba a caer sólo se me zafó aquí de un dedo entonces yo me reflejé no se iba a caer así que todo tranquilo todo tranquilo ahorita estamos esperando a que venga un trompo lleno de cemento para que lo echen aquí y grabar bueno hemos terminado de grabar aquí en buena vista nos vamos por otro lado creo que vamos por el cubano creo no me acuerdo mucha está haciendo calor de todo guachén guachén por aquí tenemos al centro escolar bucas serio buena vista cantón santa rita aquí está el centro escolar ahí están los bichitos en las clases hola tía paola ya llegamos aquí además aquí más agua alba puede venir de grabar hoy una proyecto de pamentación tomó un todo de cemento miren qué rico voy a comerme mucho hoy esto ensalada y papás obviamente la coca